La Comisión Europea podría imponer sanciones a Italia si no consigue un acuerdo con Roma sobre los presupuestos para el año que viene. El mes pasado la Comisión rechazó las cuentas presentadas por el gobierno italiano porque iban en contra de las normas fiscales comunitarias y podían aumentar la enorme deuda pública del país, según Bruselas. Nunca estuve a favor de las sanciones, son siempre un fracaso. Un fracaso para el país sancionado y supone también una sanción a las reglas, porque muestra que no funcionan o que no han logrado un consenso. Quiero diálogo, pero repito, las sanciones podrían ser finalmente aplicadas si no alcanzamos un acuerdo dentro de la normativa común. El gobierno italiano tiene aún una semana para modificar sus presupuestos, ya que la fecha límite para presentarlos es el 13 de noviembre. Adiós.